Fiembres La Casona, especialmente para vos. Fiembres La Casona, especialmente para vos en la redó. Hoy en La Redó TV, capítulo 62. Está de vuelta. Despensa Sofi volvió con todo. Le ganó 5-4 a Malandrino y demostró que el poderío que lo caracterizó durante varios años en La Redó sigue estando intacto. Rompió la Copa. Norte Restobar goleó 4-2 a Samoa Bar. Le propinó su segunda derrota en los últimos tres partidos y además de ser la revelación de la Copa de Campeones, ahora es también uno de los principales candidatos. Se acostumbró a ganar. Marengo venció 4-3 a Ebenas, sumó su cuarto triunfo de manera consecutiva y manda cómodamente en su grupo, posicionándose como serio postulante al título en la Copa de Campeones. Rompió el hielo. Grido Neuquén jugó contra los pronósticos, goleó 6-3 a Panadería la victoria y se acomodó como uno de los punteros de la Copa de Verano. Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar afiladísimo. Zimbabue revalidó sus armas y consiguió otro triunfo, esta vez ante los pibes de los cachivaches. Suma 6 puntos y es otro de los aspirantes a quedarse con la Copa de Verano. Somos los piratas. Los piratas volvieron a brillar y de la mano de un plantel jerarquizado vencieron 3-1 a Ausenda, por lo que son únicos líderes del grupo y protagonistas excluyentes de la Supercopa. Y además tiramos paredes con Juan Dunqui, el loco lindo de Tifosis. Alan Sbrum nos cuenta su historia. Y por último, las mejores fotos de la fecha. Bienvenidos a una nueva emisión de La Redo TV, una producción del grupo Tres Puntas. ¡Vamos! 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 un cero muerto y un tambero digital. Dale soga, pongo humor a la ventral, esta tierra cero peso no es real. Acción de depredador, rostro Kennedy, te haces. Pan y circo y la coco, así te hiciste creer. Os cuentes del interior con locura de rato. Nunca aconsejó mi al rey. Dale soga, pongo humor a la verdad. Esta tierra cero peso no es real. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! ¡No se acuerda! ¡Qué pasa! ¡Tenido, lujo! ¡La rega! ¡Déjame! ¡Venga, corre! ¡Déjame! ¡Ven! ¡Van! Venga, va! ¡Van! Empachado de lavar La fortuna en soledad Nunca el peón se come al rey Dale soga Ponga huevo a la verdad Dale soga Ponga huevo a la verdad Esta tierra se lo besó Esta tierra se lo besó Esta tierra se lo besó No es real Primero y principal Quería agradecer a Grupo Tres Puntas Por habernos dejado entrar Y participar del torneo de verano Y como dijiste vos Tuvimos un debut con victoria Contra un equipo muy duro De grandes jugadores Pero creo que corrimos Metimos y Demostramos que El grupo sigue unido Y que somos muy fuertes Y estamos Estamos bien Creo que con este equipo Vamos a dar que hablar Le tengo mucha fe al equipo Me derrotemos a partir de la saga De la base de la saga Sonidos Vamos a partir de la saga Vamos a partir de la saga Nací con suerte, dijo el patrón Que tienes miel de abundancia En cambio sufro mamá y un ay Mi fruta dulce es amada Mi padre fue un trabajador Un mío orgulloso y altivo Pero por ser miembro de la unión Hoy lo han desaparecido Y sigo siempre en el hambre De buscar mejor vida Aunque tus ojos se casen Deseos me hacen que sigas Yo no recogeré fruta maria 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 Y no recogeré fruta maria Yo no recogeré fruta marian Eh no recogería fruta maria Yo no recogeré fruta maria Y al que a veces se lo hermina ¡Díselo! Con los santos no se juegan, no Y los ropitos, mal que se pongan En frente de estas furiosas Los comodores llenos de poesía y renegados Yo las consejo que se haga un no Porque aquí hay Sevilla Pa' mejorar el mundo, Sevilla Pa' que baila hermano, Sevilla Pa' la hermana también, Sevilla Pa' volver a caer El que de lejos yo oigo gritar Voces de acento extranjero Que hablan de guerra y de que hay que pagar La neuda externa primero Pero de un hombre nuevo vendrá Ay, jurar sus mentiras Vendrá la llama de la libertad Ay, no, ni nada Buenas tardes, no, las sensaciones Muy buenas, estamos muy contentos Por el triunfo Pero mayormente por el esfuerzo del equipo Y el juego del equipo Sobre todo en el primer tiempo Que fue cuando sacamos la diferencia Y sobre todo la voluntad que le pusimos En todo el partido La unión y demás Sí, contentos con eso Era una medida para nosotros Que venimos de un ascenso Y bueno, queríamos ver a qué altura estábamos Y bueno, creo que estamos a la altura De jugarle a cualquier equipo Y bueno, contentos por eso Vamos por hacernos fuertes Contra todos los equipos que nos tocan Y tratando de jugar siempre de la misma manera Pero contentos por el grupo Que todos tiran para adelante Con Credencial Gypsy Créditos Accedés a ofertas y promociones Obtenés descuentos del 10 o el 15% Credencial Gypsy Créditos Carriero 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 Fui un mago piola, pero que le resultó fácil. Entonces me iba bien. En medio de la infancia, mi viejo. Yo siempre me vi reflejado en mi viejo, en las pilas que le ponía. Nosotros somos seis hermanos. Y es complicado educar a seis hermanos. Y la verdad que todos salimos bastante derechitos. Y desde chico yo siempre... Igual creo que como todo chico, mi viejo era el más grande. Y lo mejor de todo es que lo sigo manteniendo. La verdad, lo más aburrido de Rafaela es que no haya un parque de diversión. Que no haya un parque de diversión. A mí siempre me gustaban los parques de diversión y no vino más ninguno. Eso es aburrido de Rafaela. Que la verdad que para ser grande es chica y para ser chica es grande. Y es aburrido eso. Todo, todo lo que siento. ¿Qué o quién me hace reír? Mi amigo. Me hacen reír mucho. Sí. Sí. Mi amigo Leonel Ramazotto me hace reír mucho. Sí, sí, sí. Mi frase de cabecera. La improvisación como estandarte. Siempre soy un mago que me gusta no tener todo planeado, sino, si bien uno tiene una idea de vida, en el día a día ir improvisando. El momento de gloria, el argentino, futbolísticamente hablando, ¿no? El argentino sé en Peñarol. Bueno, me tocó hacer algunos partidos titular. Y la verdad que lo disfruté mucho. En hacer reír, la verdad que me gusta, me gusta cuando, cuando genero ese ambiente de simpatía y de risas. En Peñarol, yo de los siete años estoy en el, en Peñarol, en el barrio Villarrosa, en mi barrio. Mi amigo La Flecha San Martín. El Mati San Martín. El Pochi Mongao. Tifosi es un grupo de amigos. Un grupo de amigos que disfruta de jugar a la pelota. Se divierte tanto fuera y dentro de la cancha. Y lo más importante es jugar bien. San de Sebastián. El mejor asador o cocinero que conocí en mi vida. Una metalúrgica que hay en barrio Los Nogales. Y siempre nos juntamos a comer ahí. Y la verdad que, que lo hago de fútbol, cero. Pero en la cocina, en la cocina es un Messi. El fútbol es sencillo. Hay que darle la pelota a un compañero. Carlito González. Sin duda. Yo nunca vi un tipo que corra tanto. ¿De verdad? No, sí, sí. A veces habría que poner una cinta mecánica abajo, como para que no recorra tanto. A Jorjito. A Jorjito Companuzzi. Nos salvó en el último partido, del último turnero. Y yo salí campeón. La verdad que se merece un monumento. ¿A quién le rescindiría el contrato? Al Kitty Moyano. Al Kitty Moyano. Sí, por Petiz. Lo mejor del alrededor, que las diferentes categorías, las diferentes niveles, podés ir a competir con amigos y divertirte, pasarla bien, sin necesidad de salir humillado, que te comiste 15 gols. Un loco. Mi viejo diría un loco lindo.